Bueno, habiendo dado cumplimiento a todas las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional, es que se ha podido viabilizar la detención domiciliaria y es que así que la señora Nemesia ya se encuentra con esa medida sustitutiva. La exministra Nemesia Chacoyo ya se encuentra en su domicilio ubicado en Montero, en el departamento de Santa Cruz, cumpliendo esta disposición por órdenes de la justicia. La exautoridad investigada por la corrupción entre el extinto fondo indígena salió del penal de Miraflores el pasado viernes. Ella ya se encuentra en su domicilio en la ciudad de Montero. Bueno, no podemos adelantarnos, no existe todavía la etapa preparatoria, el Ministerio Público debe corroborar y comprobar su tesis y bueno, dependiendo del requerimiento conclusivo es que nosotros vamos a afrontar la defensa de la señora Nemesia Chacoyo. El abogado de la exministra señaló que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la juez, por lo que a Chacoyo se defenderá en libertad, asimismo esta podrá trabajar. Cree la defensa de la señora Nemesia Chacoyo no estricto que se ha cumplido con los caracteres y que ya no es necesario que la misma guarde detención preventiva. Recordemos que a Chacoyo fue detenida el 5 de agosto de 2016, días más tarde fue trasladada del penal de Palmazola hasta la ciudad de La Paz, donde fue detenida más de un año.